La Antioqueñita Es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita Y el número ganador es el... Cinco Uno Siete Cinco Repito, el número ganador es el cincuenta y uno setenta y cinco Felicitaciones a los ganadores Y recuerda que la Antioqueñita te da más oportunidades para ganar Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde